Como Jonathan José Medina de 32 años y Kevin Antonio Cruz de 24 años, fueron capturados el 8 y 10 de septiembre respectivamente, y son los señalados del robo con intimidación en contra de Kenar José Ortiz de 28 años, que era vendedor de recargas y que fue amenazado con un arma de fuego en una pulpería de boca negra el pasado 4 de septiembre, ambos señalados también habían robado a la motocicleta de su víctima y 35.000 córdobas, además de documentos y un celular, de esta manera la policía descartó la primera hipótesis, que era un autorrobo, mientras los señalados están en proceso judicial. En Granada el aumento de los asaltos ha dejado a varias personas capturadas por robo con intimidación, como es el caso de Nandaime, donde capturaron a José Manuel López de 27 años, quien el domingo 13 de septiembre asaltó con un machete a un ciudadano de 41 años, despojándolo de su celular. En Nandaime también fue capturado por robo con violencia Oscar Ernesto Sandoval de 23 años, quien asaltó a una pareja, arrebatándoles un bolso con sus pertenencias, cerca del mercado de ese municipio. En Granada fue capturado por robo con violencia y robo con intimidación Marlon José López de 23 años, quien este pasado fin de semana ingresó a una vivienda y armado con machete amenazó a la dueña, sustrayendo dinero y una cadena de plata, esto en el sector de Pantanal. Por robo con intimidación fue capturado Christopher Antonio Vega de 24 años, quien el pasado 6 de septiembre robó a una niña de 9 años su tablet, mientras ésta se encontraba en la acera de su casa, en la entrada al reparto San Carlos. La policía pide si usted ha sido víctima de alguno de estos señalados, acudir a la estación policial para interponer formal denuncia. En Noticias 5 les informó Ángel Martínez.